No podría, así que ya tengo los tres, los tres. Listo, ahí el audio. ¿Listo? 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 Exacto, así como viéndolo, de ladito, todo. Ah, yo de lado, así me puedo mover. Así, exacto. Así, exacto. O sea, estamos en los dos, de hecho. Exacto, están los dos. Y tres, dos, amigo. Luis, cuéntanos, ¿hasta dónde has ido con esta? ¿Dónde está ahorita? Esta combi se hizo para el proyecto de Vive México y llegamos hasta Tijuana. Y fue realmente una hazaña porque es un transformer, digamos que es una camioneta viejita del año 66. Pero le hicimos adaptaciones mecánicas más modernas para poder llegar. Y en sí, el proyecto era hacer la hazaña de llegar hasta Tijuana y regresarnos en ella. Y eso, pues, fue un logro de un mecánico que tenía y de Vive México 2.0. Cuéntanos, ¿qué es Vive México? Se trata de un proyecto que inició en la época del presidente Felipe Calderón, cuando entró lo de la influenza, ¿no se acuerdan ustedes? Que la forma de motivar México, de contribuir con México, era viajar. O sea, vive México, disfruta, sal, gasta, turistea, porque era la mejor manera de retroalimentar la economía y reactivarla. Entonces, de ahí nos inspiró lo de Vive México y empezamos con Vive México 2.0, que era como la continuación. Y a la gente le gustó mucho, incluso una vez el secretario de turismo del gobierno, dice, se me hace muy bonito su proyecto, que lo hacen para promover el país, las cosas bonitas. Y no hablar solamente de las noticias tristes que tenemos en el país. Y por eso se llama Vive México, porque andamos recorriendo todo México, desde Tijuana hasta Chiapas. Perfecto. ¿Y por qué quisiste conocer México? Entiendo que tú, antes, pues, del trabajo a la casa, así cuando eras mi gran... ¿Estas ganas de dónde te surgieron? Fíjate que esto es algo bien chido. Yo cuando trabajaba en la Que Buena, en Estados Unidos, yo hacía documentales, grababa documentales, una narración con el internet, con lo que había. Yo decía, no, pues Durango, conozca usted, Mapimín, Durango. Y la gente decía, qué chido sería que algún día uno pudiera visitar esos pueblos que estás narrando en tu documental. Yo les dije, algún día van a ver que yo voy a agarrar un jeep, y me voy a ir de aquí de Orlando, voy a recorrer todo mi país, todo México. Van a ver que algún día lo voy a hacer. Y lo doy con una convicción, que ahora cuando estoy aquí les digo, ya ven, que cuando uno lo piensa, se puede hacer. Y ahora, pues, ahora me dedico a esto de viajar de la radio, de los viajes. Y, bueno, pues, me siento bastante bien. Además de eso, en los viajes también ayudas a la gente con contribuciones que te mandan la gente allá, ¿no? Sí, sí, esa parte es la parte bonita del viaje, fue la parte humana. Porque empezamos nosotros ayudando a la gente, comprándole sus cosas. Comprámosle. Una forma de ayudar a México es comprando cosas. Le digo, el buen turista es aquel que no lleva agua, no lleva comida, y uno la compra en la tienda del pueblo. Porque hay gente que lleva todas sus cosas para no gastar. Digo, no, tenemos que quedarnos en un hotel, tenemos que ir al restaurante del pueblo, comprar artesanías, comprarle a la gente que vende. Esa es la manera de apoyarnos. Y una vez empezamos a darle a la gente una ayuda económica. Y de ahí mucha gente dice, yo también quiero ayudar. Y yo dije, pero ¿cómo? Si yo te mando el dinero y tú le entregas en mi nombre. Y entonces yo dije, bueno. Y me mandaban 50 dólares, 100 dólares. Y yo le decía, señor, aquí le manda Julio de Arizona mil pesos. Y el migrante lo veía y dice, mamá, entonces mi dinero llegó a la persona. Y otra gente, no, yo también quiero ayudar, yo también quiero ayudar. Hasta aquí hemos, no, ya no lo podemos controlar. Mejor esperen a la siguiente temporada y seguimos colaborando con esto. Que ahora estamos preparando otra temporada en otra combi para seguir promoviendo México y también ayudando a la gente. Mira, ¿cómo ves a nuestros migrantes de buen corazón que hasta mandan el dinero? Mira, yo pienso que esa es una necesidad donde la gente se cura en salud. Cuando nosotros no teníamos zapatos o juguetes, toda la vida hemos tenido ese vacío de esa necesidad. ¿Y qué hace uno cuando de grande le compra unos juguetes a sus niños? Y el migrante que se fue para Estados Unidos, se fue pobre, necesitado, urgido de dinero. Y ahora cuando ve una oportunidad de ayudar, pienso que lo hace y como que se siente bien. Y es como un compromiso que tiene con su pueblo, con México. Por eso es que la gente de forma muy noble manda su dinerito. Y yo con toda la transparencia hago los videos, no para andar, como decimos, de farol o presumiendo. Pero para que la gente tenga la certeza que su dinerito se entrega. Y eso se me hace la parte más noble, que el migrante se desprenda de 100 dólares, que lo puede usar para su celular, para comer, y que se los mande a alguien que nunca tal vez conozca. ¡Wow! ¡Qué padre! Muchas gracias por la entrevista. Y, señor Marito, voy a hacer otra. ¿Te matas igual? ¿Te matas igual?